Padre Nuestro que estás en el cielo Buenas noches. Ya hemos llegado al final de este día, lunes, en el cual la Palabra del Señor precisamente nos invita a reconocer que hay muchos de los nuestros que están en las manos de Dios, en el sentido de haber abandonado esta tierra, nuestros hermanos difuntos pero también la Palabra nos recordaba que todos estamos llamados a la resurrección, unos primero, otros después pero al final todos juntos nos presentaremos frente a frente al rostro de Dios Pidámosle a Él que nos ayude especialmente a encontrarnos con la gracia de la misericordia con la gracia que todos los días nos permite acercarnos a Él sin mirar las faltas en las que hemos caído sino por el contrario, pidiendo a Dios su misericordia para presentarnos de modo correcto ante Él Antes de la bendición, saludar a Juanita Villagrán, María Isabel Maldonado, Jorge Escobar y Micaela Toro que siempre están respondiendo a este Buenas Noches que ojalá sean muchos más los que reciban la bendición de Dios y esta breve palabra de reflexión para la vida que el Señor les bendiga a todos esta noche en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Buenas noches Padre nuestro que estás en el cielo